La diferencia de horario de dos a una hora con respecto al centro del país no ocasionó contratiempos en la operación de la central de autobuses de Hermosillo, señaló Javier Salazar Medina, jefe de oficina de líneas de transporte. La automatización de los sistemas dijo permite que la operación continúe de forma normal, sin ocasionar contratiempo al usuario del servicio. Tenemos un sistema automatizado en el cual a la hora de que se hace el cambio de horarios inmediatamente la computadora lo programa. Lo único que se modifica, dijo, es la salida de autobuses en Tijuana y México, por lo que cada hora y media hora se tiene la salida y llegada de unidades. Respecto al fin de semana que coincide con el Día de Muertos, indicó que se encuentran preparados para atender la demanda, en donde esperan se duplique el pasaje. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón.